¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Su nombre! ¿Por qué no se ponen todos en pie que llegan a cantar este canto? Y ya se lo debo a Saulo y vale más cantárselo. Si no me regresa, lleva por nombre, en su nombre venceré. ¡Aleluya! Es un canto bastante viejito, pero igual sigue siendo de mucha bendición porque... porque de moda, las modas cambian. Los estilos de música a veces están entre los favoritos de la gente y a veces no. Y todo pasa, todo en este mundo pasa, pero la palabra del Señor nunca va a pasar. ¡Aleluya! Y ya sea cantada o como usted quiera, pero hace lo que tiene que hacer en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque no va a regresar vacía la palabra del Señor. En su nombre venceré. ¡Gloria! ¡Su nombre! ¡Cántelo a todos conmigo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. Es que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Pero una vez Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque un ejército a mi alrededor gevante guerra. Así lo dice su mala Aunque la tierra no dé su fruto Y aunque ando al cielo llano de la lluvia Yo viví y he confiado porque Dios siempre estará conmigo Levante sus manos contigo y cántale al Señor No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quién me acordará Mi Dios está conmigo y a nada le temeré Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré Confía en el Señor, confía en Él con todo tu corazón No le des lugar a la duda El Señor está dispuesto a hacer su obra en nuestros días Porque la que lo empezó lo va a terminar Aleluya Aunque la tierra no dé su fruto Y aunque ando al cielo llano de la lluvia Yo viví y he confiado porque Dios siempre estará conmigo No, no, proclámenos en el nombre del Señor Proclámenos en el nombre del Señor No, 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 su gracia no me dejará No, 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 de su amor quién me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará ¿Cuánto lo ven así en esta noche? ¡No, no! Su gracia no me dejará No, no, no De su amor bien me apartará Mi Dios está pormigo, ya nada me temeré Mi Dios está pormigo, y en su nombre venceré ¡Aleluya! Gloria al nombre de nuestro Señor que se te dice ¡Aleluya! Antes de dejar en lugar a quien corresponde Yo quisiera orar por aquellas personas que en esta noche quieren aceptar a Cristo Jesús ¡Aleluya! Yo quisiera que todos los que ya conocen al Señor cierren sus ojos Que todos cierren sus ojos y que nadie se mueva Acá no me voy a tardar nada, se los prometo No me voy a tardar nada, yo también tengo hambre Todos con sus ojos cerrados Dios, yo creo que este es el momento más importante de toda la noche ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con corazones ahorita El Señor está tocando los corazones en esta noche Y hay corazones que ya están cansados de sufrir Que ya están cansados de buscar ¿Sabes qué? El Señor está aquí Él está aquí, Él quiere ayudarte Él quiere transformarte, quiere entrar en tu vida En tu familia Quiere ayudarte Por amor y con amor lo quiere hacer Pero Él como todo un caballero Toca a tu puerta, a la puerta de tu corazón Y te toca Y te dice déjame entrar Si tú quieres, está en ti El diablo solamente ha venido a matar, a robar y a destruir A robarnos de la paz, de la tranquilidad A engañarnos Para que nunca veamos lo que Dios tiene para nosotros Y para destruirnos, para matarnos Porque es lo que Él quiere, destruir tu vida Destruir tu alma Él también sabe que es muy valioso tu corazón Él también sabe que por ti vino Jesús a morir Y por eso no quiere que te des cuenta Por eso quiere que sigas cegado Creyendo y pensando que la solución está en otro lado Cuando está solamente en el Hijo de Dios El Hijo de Dios que Él envió Para perdón de nuestros pecados Tuvo que el que comete pecado Esclavo del pecado es Vivimos en esclavitud Dice la palabra del Señor El mismo Jesucristo lo dijo Pero ¿sabes qué? Solamente en Él está la libertad Porque Él también dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Todo aquel que quiera ser libre En esta noche ¿Por qué no levanta su mano? Levanta tu mano Con todo tu corazón Di Verónica Yo quiero que ores por mí ¿Por qué no pasas aquí al frente? Dios te va a pedir